¿Qué término tú prefieres la carne de steak? Hoy te comparto una fórmula para que te quede del término que tú prefieras. Este es un ribeye, pero también sirve para New York Steak o Porterhouse. La fórmula es 4 minutos por cada lado del steak por pulgada de alto y este tiene 2. Esto a fuego alto. Mira cómo lo vamos a hacer. Primero que nada estoy usando sal kosher y le vamos a poner mucha, mucha, mucha sal. Y te voy a dejar por escrito las instrucciones en el caption o comentarios de este video. El barbecue tiene que estar bien caliente y vamos a usar la plancha. Es preferible la plancha que en este Napoleon Prestige 500 viene una plancha perfecta para esto, para poder cocinar varios a la vez y lo limpiamos aquí en nuestra cocina de Enhance Your Place. Entonces vamos a comenzar poniendo un poco de aceite en la plancha y vamos a poner el steak. Y son 4 minutos sin tocarlo. En la hornilla de nuestra cocina de exterior podemos ir preparando nuestra mantequilla de hierba y ajo. Y aquí viene la diferencia. Si lo quieres más cocido vas a cerrar la tapa todo el tiempo o la mitad del tiempo, porque si no lo tapas queda medium rare. Y la mejor manera de determinar cuán cocido está es con un termómetro de carnes. Se deja reposar y luego yo lo pico en tiritas, le añado más sal y pimienta si quiero y la mantequilla de hierbas. Esto queda divino. Dale like y comparte.